Esta semana en Causa y Efecto, la llegada de Donald Trump a poco más de un mes como presidente de los Estados Unidos, la reacción de México ante los primeros embates en temas migratorios y comerciales por parte del mandatario norteamericano, las políticas de censura y de aislamiento que prevalecen en Cuba aún y con la ausencia de Fidel Castro son los temas que se discutirán en Causa y Efecto, martes 18 horas, jueves 21 a 30 horas, viernes 22 a 30 horas, el canal de Morelos. ¡Gracias!